Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre cuál es? Me llamo Sandra. ¿Sandra, que eres de aquí del Prat? Sí. Vale, una pregunta. ¿Tú ayer estuviste por aquí, por la zona donde se ha encontrado el cadáver? Sí, venimos cada día a pasear al perro, que... bueno, está por ahí. Y entonces estábamos paseando y entró algo. Yo, ¿vale? Lo que pasa es que ayer no estaba todavía cegado. Estaban las hierbas altas, ¿vale? Y entonces el perro, al meterse para adentro, empezó a morder algo, pero no sabía qué era. Y yo, ¡Dragon, sube, sube, sube! Y no subía, y no subía. Y al final conseguí tirar de él y subí. Pero, claro, yo que me iba a imaginar que era un cuerpo o era algo así. ¿Cómo te has enterado que estaba ahí el cuerpo? Pues porque a las 5 de la tarde yo tenía que ir al médico y entonces pasaba por aquí todo recto para ir al metro. Y cuando iba para allí ya he visto todo esto acordonado y todo. Y entonces la bombilla se ha encendido y ya hemos dicho a ver si va a ser la chica que estaban buscando, la Janet. Y creo que sí. Vale. ¿Te quieres preguntarle algo? Sí, díselo, díselo. Dilo que dijiste ayer, que iban a encontrar algo raro. Bueno, hombre, eso es una tontería. Bueno, no, tú díle. No, porque yo decía, yo dije, ahora cuando empiecen a segar empezarán a encontrar de todo ahí y mira por dónde han encontrado. ¿Y cuál es el perro que lo detectó? Aquí. ¿Llámalo? ¡Drogon! Espera. ¡Drogon! Se va a hacer famoso el Drogon, ¿no? ¿Ves? Este perro, presuntamente ayer, cuando estaba paseándolo, fue el que... Que tiene 9 meses y es cazador y... ¿Qué hace el Drogon? Se llama Drogon. Sí, como el de la Aneris, el dragón. Muy bien. Pues muchas gracias. Un saludo. Gracias. ¡Venga, adiós!